bienvenidos una vez más a este su canal mi canal gaby plantas y más en esta ocasión chicas les traigo un nuevo vídeo el cual se trata de mostrarle a ustedes las suculentas con sus bebés así como usted lo escucha este reto lo inició mari y en esta ocasión pues yo estoy presentando mis suculentas con sus bebés así que a continuación voy a estar compartiendo con ustedes los nombres de estas bellezas junto con sus bebés hitos y juegos miren qué color tan hermoso realmente que dios nos ha dado pues la dicha de conocer estas hermosas plantas estas hermosas suculentas que a mí me tienen maravillada la verdad que sí como usted ya sabe soy amante de las plantas de todo tipo de plantas pero me encantan las suculentas y estoy tratando de coleccionar la ya que hay una gran variedad de ellas existe una amplia variedad muy hermosas de suculentas así que vamos a tratar de tenerlas la mayoría no todas porque hay unas que aquí en honduras no las tienen aún no las han traído entonces las que yo pueda les voy a ir mostrando y se las voy a compartir a ustedes así que sin nada más que decir vamos a comenzar espero que te quedes conmigo hasta el final así que chicas vamos a dar inicio con este vídeo y en el puesto número uno tenemos a la crásula ovata árbol de jade miren qué hermoso está súper llenito sus hojas crecen compactas y lo tenemos expuesto al sol directo si usted lo tiene a medio sol es decir que le dé sombra sol filtrado esos hojitas van a ser totalmente verdes y como usted puede ver está lleno de hijitos aquí tenemos un hijo también por aquí tenemos otro aquí podemos ver otro miren qué lindo por aquí tenemos otro así que este arbolito deja de crecer la bata está súper llenito de hijuelos se propaga a través de hoja y también por hijos en el puesto número 2 tenemos esta hermosa ronjoni miren qué linda está esta hechevería preciosa la ronjoni y también está llena de hijuelos vamos a tratar de no tocarle sus hojas ya que lo que proteja esta suculenta del sol es la pruina es un como polvito blanco así que vamos a tratar lo menos posible de tocarla miren y por allí pero puedan ver aquí por aquí está un hijuelo está bastante pequeño pero tiene sus hijuelos y también tiene más mire qué cantidad de hijuelos tiene esta hermosa ronjoni está bellísima preciosa está totalmente al sol también y así es como ya va a crecer compacta y hermosa se propaga también por hoja y por hijuelo vamos a seguir con el puesto número 3 y en el puesto número 3 vamos a encontrar a esta hermosa echeveria imbricata mire qué linda está mi echeveria está hecha una preciosísima esta es la mamá de todas las propagaciones que pues sacado que vendido usted ese tema ya lo sabe y miren esta hermosura cuántos hijuelos más me trae mire qué linda está su tallo se está llenando de rosetas mire qué linda creo que tiene cinco en total cinco hijitas miren qué belleza así que la echeveria imbricata se lleva el puesto número 3 una hermosa suculenta fácil de cuidar y de propagar se propaga por hijuelo por hoja esta echeveria yo al menos yo no he podido propagar y en el puesto número 4 tenemos a la hermosa crásula miren qué hermosa esta crásula capitela o llama de fuego está totalmente llenita de hijos mire usted mire cómo está llena de hijuelos todo esto que usted mira aquí son hijuelos todo 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 esto mire qué cosita más hermosa preciosa y su propagación se da también por hoja y desprendiendo sus hijuelos también su iluminación está totalmente en el sol ahí donde está colocada y es por eso que ella está compacta este fue el puesto número 4 y en el puesto número 5 tenemos a la hermosa grato sedum francesco valdi hay ustedes miren qué belleza pueden ver que es a sus bordes como rosado tiene rosadito es una lindura y su método de propagación es por hijuelo y por hoja miren ahí tiene un higuelo tiene otro higuelo por aquí así que vea qué cosa más lindisísima de suculenta vamos a seguir para que este vídeo no se haga tan largo y a continuación les voy a presentar el puesto número 7 y aquí les estoy mostrando esta hermosa paraguayense súper hermosa fácil de cuidar crece sumamente rápido ya los hijitos van a alcanzar la altura de su madre ya que crece bien rápido y se propaga a través de hoja y huelo aquí se ha caído una hoja y ahora tendré una nueva suculenta así que espero que usted tenga esta hermosa en la colección de suculentas que la haga parte de su jardín en el puesto número 8 encontramos a la hermosa echeveria pálida miren qué linda esta echeveria ay dios con sólo verla me da una alegría es ese color verde limón está pero lindisísimo chicas y también tiene su hijito ya que este vídeo se trata de eso de mostrarle a usted las suculentas con sus bebés y ahí tiene un bebés hito pese a ser mojo miren qué lindísima y su método de propagación es a través de hoja y a través de y juegos ella da muchos hijos y crece súper rápido 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 ella no tiene problemas en crecer en el siguiente puesto tenemos a el hermoso aeonium arboreum mire usted qué lindo mire qué precioso este aeonium pero usted en su pantalla pueda ver lo hermoso que está y ahí tiene sus hijitos está lleno de hijuelos todas estas suculentas que yo les presenté y que les sigo presentando son directamente expuestas al sol y así es como ellas toman esos colores maravillosos porque no hay suculentas sólo verdes hay una gran variedad hay unas rosadas hay rojas hay amarillas hay rosado con verde no es que existe una gran variedad y a continuación miren esta lindísima preciosa suculenta como les decía toma colores como naranja como rosado verdes es que está lindísima y lo que le sigue miren qué linda esta hermosa es una gractoveria fred hay miren qué belleza de suculenta la que yo tengo preciosa esta es la mamá pero miren la hija ya la rebasó la rebasó y ya necesita un cambio de maceta para que ella se vaya expandiendo y crezca súper 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 grande me encantan las suculentas gigantes y en el último puesto sería el puesto número 10 es un año miren que está pero llenito de bebés llenito aquí no se sabe cuál es la mamá ni cuáles son los hijos porque están bien grandecitos mire cómo está lleniti titito de lindos bebecitos miren qué lindo ese color verde bastante brillante hermoso chicas y hasta aquí voy a estar dejando el vídeo por el día de hoy en pantalla voy a estar dejando los canales a los cuales estoy invitando a que se unan a este reto espero ver pronto a sus suculentas con sus bebés y si usted no los tiene le hago la cordial invitación que vaya y le dé todo su apoyo estoy segura que ellos van a estar regresando con usted así que nos vemos hasta la próxima y y y y y y y